Música Cujen tartaletas empanadas y un sinfín de exquisitos platos serán parte de la primera feria de Villa Las Araucarias una localidad ubicada hacia la cordillera de Caragüe donde sus habitantes a partir de la recolección de frutos silvestres han logrado elaborar diversas alternativas gastronómicas y típicas a base de changle, maqui, piñones, avellanas, entre otros productos originarios Por ejemplo, acá hay una tartaleta con maqui, avellana y piñón ahí hay cocadas con avellana, esas son con piñones ahí hay bases de tarta con harina avellana también palitos de queso con piñón Estamos proponiendo que la gente conozca este sector es un sector que ha estado históricamente apartado pero ahora justamente por eso tiene una oferta de valor, de identidad muy rico que puede ofrecer a la región La idea de los productores reunidos en la agrupación de recolectores es relevar la preservación de la araucaria especie nativa que rodea el villorrio cordillerano El 9 de este año se nombró en peligro de extinción por el medio ambiente hay senderos, está el Michay, las avellanas, hay senderos, todo natural hay hartas araucaristas, la reserva de araucaria araucana que son únicas australes las más australes que hay acá en Chile Esta primera feria busca poner en valor además los atractivos turísticos de la zona que son variados, naturales, históricos y patrimoniales La iniciativa cuenta con el apoyo del municipio de Caragüe que durante los últimos años ha buscado potenciar las bondades de la comuna y con ello atraer visitantes Nosotros estamos recuperando lo que fue en un tiempo la ruta fluvial de Caragüe-Neguentúe De hecho se está en este momento colocando el balizaje que consiste en 26 balizas de Caragüe-Neguentúe que se han iluminado en la noche eso va a marcar la ruta fluvial donde podemos después pasar con algún barquito, lancha La idea de este alcalde es poder recuperar lo que se haya perdido que era el río Navegable La invitación es hacer parte de esta primera feria que se realizará a unos 30 kilómetros de Caragüe hacia la cordillera de Nahuelbuta el próximo viernes 5 de abril lugar donde podrá encontrar productos típicos del sector bellezas naturales además de charlas y visitas guiadas por la Reserva de Araucarias